Temprano yo te buscaré Buenos días a todos, Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a un nuevo democional de nuestra serie de Mañana te buscaré. ¿Qué te parece si nos vamos preparando, adorando al Señor? Porque es la mejor manera de iniciar un tiempo de búsqueda y de conocer un poco más de lo que Dios nos quiere hablar en este día, en esta mañana, a través de su palabra. Vamos a adorar al Señor juntos y luego nos encontramos para compartir un breve pensamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá estamos nuevamente. Te invito a que, si podés, donde estás, donde te encontrás, acompañarme en la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Yo voy a leer la versión tradicional Reina Valera, si vos querés leerla en otra, no hay ningún problema. Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Y dice lo siguiente. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él la sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Namán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Ahora, considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vemos acá, por medio de la palabra, el proceso que Naamán tuvo que atravesar desde el instante en que se da a conocer que él tiene una situación en su cuerpo, en su salud. Y luego, cómo Dios lo lleva, como dije, en un proceso hasta la sanidad, la restauración total de esa necesidad que él tenía, en este caso, en su salud. Y cada uno de nosotros, seguramente, hoy podemos decir, si yo tengo tal necesidad, necesidad económica, familiar, aún también puede ser en la salud. Pero quiero dejarles, por medio de esta palabra, algunas, no tips, no quiero decir tips, pero algunos consejos que nos van a asegurar y nos van a ayudar a nosotros a alcanzar el cumplimiento de las promesas que el Señor tiene por medio de su palabra. Y como dije en un principio, todo inicia con un proceso. Nuestra vida está llena de procesos. Pasamos por procesos educativos, desde que nacemos, nos enseñan, nos instruyen en la escuela. Procesos cuando somos padres, los que tienen hijos, decís, es un proceso, porque fui primeriza y no sé cómo criarlo, aunque alguna noción tengo, pero atravesamos un proceso para poder enseñarnos, instruirnos acerca de eso. Y bueno, un montón de procesos más. Y quiero, junto con ustedes, compartir un acróstico de la palabra proceso. Y en ella van a encontrar, como les dije, y a través de la palabra, no solo en este acróstico, sino a través de la palabra, cosas que lo ayudó a Naamán a alcanzar la promesa de Dios para su vida, el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Proceso. Iniciamos con la P, la P de perseverancia. Animate, porque todo tiene un principio, pero no es eterno. Todo tiene un fin. Siempre hay un principio y un fin en cada proceso. Y la perseverancia es parte, porque nos va a ayudar a que nosotros podamos lograr, obtener y ver los resultados, no solo que nosotros esperamos, sino los resultados efectivos de las promesas de Dios. La segunda letra, la R, de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de superar una circunstancia. Si nosotros vemos en Primera de Reyes 5 la historia de este hombre, inicia relatando una serie de atributos y de grandes cosas que él hizo. Era un general, un varón grande delante de su rey. Lo tenían en muy alta estima. Dios lo usó en gran manera para salvar a Siria. Era un hombre valeroso en extremo. Y cuando yo veo esto y en contraposición la situación que estaba atravesando, pienso, ¿qué fue lo que le pasó? Si era valeroso en extremo, ¿qué fue lo que sucedió para que llegara a esa instancia, a esa circunstancia? Y seguramente como nos pasan y nos pasa a lo largo de nuestra vida situaciones que intentan golpearnos, frenarnos, desestabilizarnos, pero nosotros tenemos que levantarnos, levantarnos y seguir creyendo por lo que Dios dice en su palabra, ni más ni menos. Tercero, la palabra O, obediencia. Cuando él se encontró delante del profeta, en un momento vemos que él se enojó porque dice, pero estos ríos, ¿no eran mejor los ríos de Damasco que aquellos que me menciona? Y cuando él fue obediente a la palabra del profeta, la palabra de Dios, él pudo recibir la sanidad. Seamos obedientes a las indicaciones en todo el proceso que Dios nos va dando. Decir, es por acá, hay que hacer esto o aquello, seamos obedientes paso a paso. ¿Saben qué? La obediencia, dicen de Autonomio 28.1, que si nosotros obedecemos y nosotros oímos y prestamos atención en las palabras y la ponemos por obra, todas las bendiciones del Señor nos van a alcanzar. La obediencia es el mejor GPS que podemos tener en nuestras vidas. Es el mejor GPS porque las bendiciones, si obedecemos, nos van a encontrar y nos van a alcanzar. No importa dónde nos encontremos, no importa dónde estemos, no importa la situación, si obedecemos, activamos ese GPS espiritual y las bendiciones de Dios llegan, llegan. Nunca se tardan ni nunca se demoran, siempre llegan a tiempo. Cuarta palabra, la C de compromiso. Naman tuvo que poner de su parte, dice que cuando él fue, fue con carros y fue con caballos. Nosotros somos parte del proceso, no estamos por fuera. Hay dos personas que intervienen en los procesos, el Espíritu Santo y nosotros. Entonces nosotros debemos comprometernos, debemos poner de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades, debemos poner de nuestras capacidades, del tiempo, de todos los recursos que el Señor nos dio para seguir caminando y alcanzar esa meta, esa promesa. La quinta palabra, la E de esfuerzo, como reciente mencioné. Sin esfuerzo no alcanzamos nada y necesitamos nosotros esforzarnos día a día. Vamos a tener que por ahí hacer un extra, esforzarnos y estar en los lugares donde Dios nos pide que estemos. Como te dije, al profeta le dijo, anda a este río. Si hay un grupo, congregarte, estar en el tiempo de intimidad con Dios, con la palabra, estar donde se nos convoca, es el lugar donde nosotros debemos estar. Porque es la manera y además son los recursos del cielo para nuestras vidas que nos van a ayudar no solo a atravesar un proceso, sino obtener el resultado del cielo, de la promesa de Dios para nuestras vidas. La sexta palabra, la S de sabiduría. ¿Saben qué? Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cómo es esto? El temor a Dios es cuando yo lo reconozco en todas las cosas, en cada paso que doy. Lo reconozco en mi mente, en mis emociones, lo reconozco en mis actitudes. Y cuando estoy reconociendo, lo que estoy haciendo es dejando que el señorío y el gobierno de la palabra y de Cristo operen en mi corazón y en mi vida. Y como dice la palabra, ¿no? El reconocerlo, la sabiduría está también en reconocerlo, pero en meditar en la palabra y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que meditar. Y si nosotros meditamos, pero también cuidamos de obrar conforme, de obedecer, como era uno de los puntos, a la palabra de Dios todo nos va a ir bien. Y última palabra, la O, que es testimonio. Todo comenzó con un testimonio. Hubo una sirvienta que le dijo, si mi señor fuera el profeta, sería sano. Tu proceso tiene que terminar en un testimonio para otros. Acompáñame ahí donde estás. Y para cerrar, quiero, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, con esta palabra, testimonio, y dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay poder en tu testimonio. Hay poder en el testimonio. Cuando nosotros testificamos, testificamos del poder de Jesús. Testificamos de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y eso es una profecía. ¿Qué es una profecía? Estamos declarando lo que Jesús, por medio de ese testimonio, va a hacer en esa vida, va a hacer en ese hogar, va a hacer en esa familia, y por ende, en nuestras vidas. Testifiquemos. Recordá lo que te dije. Esta historia de Namán comenzó e inició con un testimonio. Y terminó dando gloria a Dios, pero también terminó con un testimonio. Ahora sé que el único Dios es Dios de Israel. El momento, el sol, no esperes más, levanta mi voz, vamos a adorar. Oh, rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. Te invito a que junto conmigo podás unirte en este tiempo de oración para cerrar este devocional y este tiempo de la palabra. Si estás en un proceso, como te dije, perseverá, perseverá, porque vas a ver el fruto y vas a ver el resultado del cumplimiento de las promesas de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vos nos permitís disfrutar. Y te damos gracias por esos procesos que vos nos permitís atravesar, porque en todo sabemos que vos estás con nosotros. Dijiste, no te dejaré ni te desampararé. En cada paso, en cada momento, vos estás ahí al lado nuestro. Vos estás guiándonos, vos estás enseñándonos. Vos sos el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos sostiene. Vos sos el que vas adelante, porque dijiste, no es con fuerzas, es con mi espíritu. Y nosotros estamos creyendo que tu espíritu es el que va adelante, que tu espíritu es el que llana nuestro camino, sino que tu espíritu es el que abre las puertas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por cada enseñanza que podemos recibir, no solo en este día, sino mañana tras mañana, Señor. Porque en ella somos enseñados, en ella somos corregidos, en ella, Señor, somos formados y moldeados, Señor. Padre, tú nos sostienes por medio de la palabra. Así como dice la Biblia, todo se sostiene por la palabra. Nuestra vida se sostiene por la palabra. Nuestra familia, nuestra casa, todo, todo se sostiene por la palabra. Y nosotros, Señor, queremos obedecer a esa palabra, porque sabemos que en la obediencia, tus bendiciones, no importa lo malo de la circunstancia, no importa en qué instancia o etapa de la vida nos encontremos, ellas nos van a alcanzar. Ellas nos van a encontrar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque este proceso producirá en nosotros más fe, más confianza, más esperanza, más crecimiento, pero por sobre todas las cosas, un mayor testimonio del poder, de la gloria, de tu obra en la cruz del Calvario. Y eso será, Señor, vida para otros. Y eso será, Señor, para bendecir a los que están alrededor nuestro. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengas un bendecido día. Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Dios te bendiga mucho. Amén. 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 Gracias.